Buen día, buen crucero, buenas vacaciones y a todos otra vez. Los cruceristas a lo largo de la jornada de hoy han aprovechado para hacer sus compras. Por eso los comercios de Arrecife hoy apenas han dado abasto. Se calcula que el gasto medio por turista es de 30 euros. Bueno, por aquí veo que ya marcando porque son muchos los turistas que se han llevado perfumes principalmente. Sí, y ojalá esto sea todos los días del mundo, ojalá. Mira, ¿cuál es la media que se suelen gastar más o menos los turistas? Bueno, a ver, hoy ha sido una media, a ver, que vamos bien, sobre 100, ciento y algo, vamos bien, vamos bien. ¿Y el artículo hoy más vendido? Fragancias. Realmente no suelen comprar cosas de moda, suelen comprar una maleta supletoria, un bermuda que se les olvidó o que se les manchó, una camiseta o un gorro, y las señoras son las que suelen picotear más, ven algún vestido que les gusta y tal. Pero en todo término general, menos hogar y cosas de niños, lo demás todo. Por otro lado, los taxistas. A pesar de solicitar refuerzos de otros municipios, esta mañana en las paradas se veía esta imagen. No había taxis disponibles. Hoy ha sido el día prácticamente, digamos, por llegar hasta la cumbre, ¿no? Todos estos días atrás ha sido un trabajo agotador, precisamente para organizar todo este día. Gracias. Gracias.